Hola amigos, es un gusto saludarles en esta mañana, pues ya de miércoles, mitad de semana, aquí en Faro Político, darles este saludo, comentarios de análisis de crisoldesanfelipe.com sea usted bienvenido a este comentario editorial, mire, hay un asunto que preocupa y que tiene que ver con la operación de la Cruz Roja, la Cruz Roja de San Felipe, por supuesto, en donde los socorristas, algunos de ellos, que piden que no se difunda su nombre, porque no quieren tener algún problema con sus jefes, porque ellos trabajan ahí, pues no les han pagado desde hace 5 o 6 semanas. Es una situación caótica la que vive la Cruz Roja, y probablemente lo más seguro sería, pues lo más sencillo sería culpar a Ernesto Coronel, quien, pues según afirman algunas gentes, él asegura que él ya no está de presidente del patronato, que hubo el cambio y que allá de Tijuana, porque ya ve usted que la Cruz Roja de San Felipe depende de Tijuana, de la delegación estatal, no han venido a hacer el cambio. De hecho, usted recordará que se lo informamos puntualmente, Jesús Manuel Carrillo Bojorquez resultó electo como presidente del patronato, pero no se hizo el cambio y bueno, pues él de plano dijo, no, pues yo no, yo ya no le entro. Y de manera, para decirlo en términos modernos, de manera virtual ha quedado ahí Ernesto Coronel, que si alguna responsabilidad tiene, bueno, que de hecho la tiene, hasta en tanto no se ha relevado, pero si alguna responsabilidad tiene es de que esto no lo ha hecho público, y no ha desenmascarado él a los de Tijuana diciendo que son los irresponsables, que les importa muy poco lo que ocurra aquí en San Felipe, con respecto a la Cruz Roja. Pero hay otro problema, otro incidente que preocupa aún más, es la actitud del delegado municipal Roberto Ledón Pérez Chica, en el sentido de que todos los eventos que se hacen, todas las actividades que hay posibilidad de que cobre un dinero el ayuntamiento a través de vías donativos, que sean para el DIF. Para el DIF. ¿Y qué hace aquí el DIF? Aquí el DIF municipal no hace nada. Repartirá ahí algunas cositas, se encargará de algunas cosas, pero acción concreta de beneficio a la población que hace. Ustedes saben todos los centros de atención a discapacitados, a centros de apoyo, atención a los viejitos, ¿no? Le dicen, o a los adultos mayores. Y todas estas acciones que hace el DIF en beneficio de la comunidad están concentradas en Mexicali. Y aquí en San Felipe no sé si ocurre lo mismo en el Valle, probablemente sí, pero bueno, de lo que conocemos y podemos dar cuenta, aquí el DIF municipal no se ve para nada. Y Roberto Oledón está empeñado en que todo lo que, por ejemplo, lo del Ceviche Fest que está en puerta, el ayuntamiento va a cobrar 5 mil pesos. Esos 5 mil pesos van directos a DIF. Oiga, ¿por qué no se va Cruz Roja? Porque Cruz Roja no está operando, está trabajando intermitentemente y si hay una emergencia luego se tarda porque no están ahí de fijo. Sí están cubriendo algunas obras ahí, pero pues con la moral muy caída, con, imagínense ustedes, sin llevar dinero a su casa y bueno, pues no pueden estar a plenitud, a cabalidad ahí en este asunto de atender las emergencias urbanas. Y todo esto se da porque Roberto Oledón está empeñado en quedar bien con la esposa del presidente municipal que, bueno, usted sabe que por en automático las esposas de los presidentes municipales se convierten en presidentes del DIF municipal o el DIF estatal en el caso de gobernadores y el DIF nacional en el caso del presidente de la república. Pero bueno, entonces ahí tratando de quedar bien, de que se está generando dinero y el pueblo, pues el pueblo bien gracias, hay que se desverigüe. Y mire, supuestamente la Cruz Roja va a cambiar su forma de trabajar en México, se va a convertir como en el resto del mundo que solo actúa en casos de guerra y casos de desastre. Este, va a entrar Cruz Roja. Y ya este servicio de atender las emergencias urbanas, bueno, pues ya va a ser un asunto que le competirá al gobierno. En este caso va a ser en su momento al municipal y en razón lógica por, pues, presunta capacitación por naturaleza de trabajo, bueno, pues esto le va a corresponder al cuerpo de bomberos y, bueno, pues el ayuntamiento tendrá que asumir esta responsabilidad de las emergencias urbanas. Pero en tanto ello ocurre, ahí está la Cruz Roja y es lo que tenemos nosotros los ciudadanos para que si sufrimos un infarto, nos atropellan o cualquier cosa de estas que ya sabe usted que ocurren en cualquier momento, bueno, podemos ser trasladados con seguridad, con dignidad a un centro hospitalario, al centro de salud, que es la población abierta o los que sean derechohabientes al IMSS, Iste, Istecali, bueno, pues a esas unidades médicas. Entonces, como le digo aquí, el problema gravísimo que se está dando es de que el gobierno municipal, a través del delegado municipal, está abandonando a la Cruz Roja y abandonar a la Cruz Roja es abandonar al pueblo. Le agradezco muchísimo el favor de su atención, mi nombre es Martín Bojorquez, gracias, adiós.